¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dónde sí! ¡Lo sabía! ¡Somos solidarios! ¡No lo haces contigo, Caffey! ¡Rápido, Rápido! Alex Caffey asegura que Raquel Vigorra le quitó el trabajo. Esta mañana se destapó tremendo secreto entre los presentadores y panelistas del programa Sale Sol, pues en un divertido juego de preguntas y respuestas, el hilarante periodista Alex Caffey reveló algo inimaginable. Y es que en plena algarabía lo sorprendió una intensa interrogante en torno a las traiciones, pregunta en la que la gran mayoría de participantes afirmó haber experimentado en algún momento la traición de alguien. Mientras la mencionada pregunta recorría las mentes de todos, el rostro de Alex se tornó pensativo, pues su mirada inmediatamente estaba en el suelo por varios minutos. Y aunque intentó camuflar su sentir bailando, se notaba que andaba pensando en alguien. Si no me creen, chequen por ustedes mismos. Lo curioso de todo esto es que entre tanto su compañero narraba su experiencia, el periodista continuaba bailando a su costado como si nada le molestase, incluso hasta se tornó sospechosa la actitud de Caffey al ser el único moviéndose sin razón aparente. ¿Será que se moría de nervios? ¿Ustedes qué opinan? Ay, pues los amigos que traicionan los mando a la congeladora y me traicionó gachísimo, metióle un problema enorme, el problema más grande de mi vida el año pasado. Antes de contarte lo que finalmente sucedió, no olvides picarle a la campanita para suscribirte y tener las primicias antes que cualquiera. Dicho esto, el periodista continuó esperando su turno para revelar su experiencia con tremenda cara de fastidio. Chequen nomás su rostro. Y mientras todos reían, luego de oír el relato del panelista, Ana María Alvarado le preguntó de frente a su compañero sobre la persona que lo traicionó, a lo que Caffey, fiel a su estilo, acusó a la actriz Raquel Vigorra, provocando la sorpresa de todos los presentes. Pero el conductor, lejos de sentir vergüenza por lo dicho, contó sin pelos en la lengua que Vigorra le había bajado el empleo en el tiempo en que él, de buena gana, la presentó a unos compañeros suyos. Pese a reír de lo sucedido, Alvarado se hizo la desentendida y aseguró nunca haber imaginado eso de ella. Pero el periodista no le siguió el juego y remarcó que dicho episodio ya lo sabía, a lo que Ana María solo atinó a reír luego de ser descubierta. Vaya que también la dejó muy mal parada. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.